Underground Rap Dominicano Mercado Negro Rap Sin Copia B-U-R-I-D-L-O-O-D No es huidero pendejo, entró el hijo del pollero Con tan solo una mirada yo te pongo y para Y si te pasas con nosotros contigo yo hago una piñata Te doy pa' que lleve iguales, tragas y guantes Que yo te voy a repartir de nuevo Yo te doy una segunda vuelta como en la Junta Central Electoral, que lo que tú, tú eres loco con los dictadores Yo no cojo cotorra de la faz de la tierra, yo te desaparezco Love, salute, beautiful love For my homie, for my style, for my flow Tu maldita vida con los dictadores He marchado muchos pasos en el miguelo y en mi telescopio He observado como hay que moverte en esta Selva de cemento, pa' que ningún wannabe intente enseñar la capa fake ¿Cómo es esto? Como Daniel Montenegro hace los juegos perfectos Para ser famoso por el mundo completo Con mi perfecto estilo y flow de la calle Y el compa y entienda Es porque yo soy tu de la sangre Como dice Quilostro Fivamos la sangre tanto como a los dictadores En el aeropuerto lo que soy, lo que tengo Valor, respeto y honor Love, you stupid, you stupid, you stupid, you stupid I don't give a fuck Con los dictadores no se juega Con los dictadores no se meta Con los dictadores no se invitan Y mucho menos se relaja Voy a ver si bien, hay que ver si el auto Pero me da una vez más Fue, yo,ающo, fuerte, tarnado I can whatever's in my past, my words are flaring Stupid you best just do your math, my luck can kill you, better not tend to me I'll use that tripling to the fucking cage, still T V-U-R-E, BLOB, US2, I'm with a B-O-F-O V-U-R-E, BLOB, US2, I'm with a B-O-F-O Con los dictadores no se juega, con los dictadores no se meta Con los dictadores no se inventa y mucho menos se relaja No nos pon pa' de... Ya lo saben, paga, ya lo escucharon, no quiero lamentos, hijos de guana Están sofocados, hay demasiado, ninguno de ustedes viene logrado como lo tengo yo Aquí sobra valor, honor y un dictador y un corazón Con mi gente villado alciana, que no le existe el miedo y nunca tiene para pecar Todos, al reino de los dioses reverencial, pasaré a rodillarse en la llegada Frente a nosotros, grupos de palomos, no son tenaz y quieren hacer pa' que te desencuentan Somos tan diferentes en la forma de rapear Y es nuestra vestimenta, siempre llevo en la mano la insignia guerrera Que en los party, en los coros, dictadores, retax, venta, reprenda Yo digo mega, soy tan puro como mi chale, como cualquiera de los dictadores A nadie le tengo para Todos los sims hits como tu mismo género Con ninguno con este estilo callejero Y con mi club, tan puro, no me acuso con tus emociones Soy tan original que mis palabras se delante a tus pensamientos U.R.E. Block, U.S. Stupid, we don't give up B.U.R.E. Block, U.S. Stupid, we don't give up Con los dictadores no se juega Con los dictadores no se inventan Con los dictadores no se inventan Y mucho menos se relaja Esto es para mi gente de pura sangre P.U.R.E. Block, que lo que Guillabuate, Brooklyn, yo Ey yo, la fendomada Dime si te gusto este flow Que lo que dictadores Los dictadores somos muchos Pero a la hora de la verdad Somos pocos Con los dictadores no se inventan Sin Dios no sea De la manera de la verdad Que lo que es lo que Se Начale Con los dictadores no se inventan Gracias por ver el video.